Y esto se llama Alegría Eres malébola y falsa con mi corazón Tú eres, solo tú eres la culpable de mi sufrir Trataré de olvidar aquella traición para aliviar mi dolor Trataré de encontrar un verdadero amor que ha de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición para aliviar mi dolor Trataré de encontrar un verdadero amor que ha de calmar mi dolor Música Eres malébola y falsa con mi corazón Eres, solo tú eres la culpable de mi sufrir Trataré de olvidar aquella traición para aliviar mi dolor Trataré de encontrar un verdadero amor que ha de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición para aliviar mi dolor Trataré de encontrar un verdadero amor que ha de calmar mi dolor Música Trataré de olvidar aquella traición para aliviar mi dolor Trataré de encontrar un verdadero amor que ha de calmar mi dolor Música Trataré de olvidar aquella traición para aliviar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición para aliviar mi dolor